Este es el estado en que quedó el aviso del Banco BBVA del Parque Infantil luego de las fuertes brisas de la madrugada de este miércoles. Bueno, la gente ha mirado como que fue la brisa la que tumbó el telón ese del WVA. Y la gente mira y se sorprenda a mirar que el telón ese está caído. No, no se escucha más comentarios. El hecho no dejó heridos, pero tampoco mayores pérdidas para la entidad financiera. No, pues que yo sepa no escucho decir nada de heridos ni nada. Eso como que fue en la noche, en la madrugada, porque como la... Eso fue prácticamente lo que yo en mi casa estaba levantado cuando el huracán que hizo y estaba lloviendo duro, eran como las dos y media de la mañana. Eso fue como de dos a tres de la mañana. Al momento de la presencia de Nace Noticias en el lugar, aún no había iniciado trabajo alguno para reubicar este aviso.